Ok, todos los menores de 18 años prácticamente con el primer ticket que le den los van a mandar a la clase de mejoramiento al conductor. Aquí dice que solamente el ticket que tiene como puntos, que es lo que le llaman moving violation. Acá en Virginia existe lo que se llama el sistema de puntos, que dan 3 puntos, menos 3 puntos, menos 4 puntos, menos 6 puntos. Si eres menor de edad, con el primer ticket te mandan a clases. Ok, con el primer ticket te mandan a clases. Si eres adulto, dice que cuando tienes 12 puntos de demérito en 12 meses, ok, el DMV te va a dar un plazo de 90 días para ir a la clase de mejoramiento al conductor. Te lo van a preguntar esto en el examen. ¿Con cuántos puntos mandan al adulto a clases? Con 12. ¿En cuánto tiempo? En 12 meses. O 18 puntos en 24 meses. Si no cumple el privilegio de manejar, dice el DMV, le suspenderá su privilegio de manejar. Casi siempre hay algunos incrédulos por ahí que dicen, ah, no pasa nada. Aquí está, aquí está, en la página del manual del DMV, página 28, y les explica todo eso. Ahora, hay personas que no entienden que después de los 12 puntos el DMV les ha mandado una carta diciéndoles que no pueden tener otro ticket. Porque si tienen otro ticket, les suspenden la licencia. Están en lo que se llaman en probatoria. Están en probation. Y si siguen teniendo tickets, igual les van a suspender. Si es de 3 puntos por 45 días. Si es de 4 puntos, 60 días. Si es de 6 puntos, 90 días. Y si acumula de un solo los 18 puntos en 12 meses, automáticamente el DMV les suspenderá el privilegio de manejar por 90 días. Exigiendo también que complete de nuevo la clase de mejoramiento al conductor. Entonces, todos acá estamos siendo responsables que estamos recibiendo esta información. Inmediatamente a uno le dan un ticket, le dan un ticket de demérito. Ok, y el ticket de demérito quiere decir que es negativo. Ok, entonces si va acumulando más y más, llega el punto en que le suspenden la licencia de conducir. Ahorita que ustedes están en el proceso este, la licencia va a decir 0 puntos. No tiene puntos, está limpita. Al menos que hayan estado manejando sin licencia. Si han estado manejando sin licencia, van a venir los tickets anteriores. Dependiendo el tipo de infracción que les dieron. Ok. En términos generales. Bueno, vamos a continuar hablando. En la página 29 nos dice que tenemos que tener el seguro. Tenemos que comprar el seguro el mismo día que compramos el auto. Las leyes de Virginia nos exigen que tengamos seguro de liability, que es daños a terceros. Si no tenemos este seguro, nos van a poner una multa de 500 dólares y nos van a suspender el privilegio de manejar. ¿Cuándo compramos el seguro? El mismo día. El mismo día. ¿Cuánto es la multa? 500. Ok. Y seguramente el DMV nos va a implantar esta forma que tenemos que llenar, que se llama SR22. También estamos aprendiendo en esta página 29, donde dice suspensión por no satisfacer los requisitos del sustento de menores. Ok. Dice que si la persona no paga lo que se llama y es comúnmente conocido como el child support, la manutención familiar, si debe tres meses o hasta $5,000, la licencia será suspendida.